El candidato del partido oficial tiene dos problemas, yo no voy a entrar en detalles porque tendría más, pero dos macro, digamos, problemas. Tiene el problema de la ola que hay en contra del gobierno, que afecta a cualquier, hasta el mejor candidato se vería afectado por eso, pero además es un candidato que todos sabemos que de entrada tiene dificultades, entonces las dificultades propias más las dificultades del gobierno le hacen el despegue difícil.